Ríos de falsedad Envergen de las manchas Inundan la nación Buscando resaltar La vista sin sangre Hasta lo todo sin poder ¡Pamor es presión! Mira hacia tu interior En la esencia de lo que sos vos Abandonas tu voluntad Tu voluntad La realidad ¡Es una ficción! Lloras con devoción Lloras con devoción Lloras con mentiras Se muevas a doblar Lloras con mentiras Lloras con mentiras Solo se trata de inventar Lloras con mentiras Interpretase bien o el mal ¡Pamor es presión! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!